El puente de Yucalpetén se encuentra en total estado de abandono, a pesar de ser una de las zonas más transitadas por todo el puerto de progreso. Entre los desperfectos que ahora tiene este puente están las rajaduras de su pavimento, señalizaciones caídas, el barandal oxidado y fallos en el alumbrado público, mismo que hasta ahora no ha sido reparado a pesar de que en la noche vehículos transitan por aquí. Otro inconveniente que se presenta en el lugar es la falta de autoridades policiacas aun cuando el Ministerio Público se ubica a menos de un kilómetro del lugar. La falta de presencia de la policía ha originado que conductores no respeten límites de velocidad e incluso que se rebasen dentro de los cuatro carriles de circulación con los que cuenta esta infraestructura. Hoy estamos constatando el mal estado en que se encuentra el puente de Yucalpetén. Hemos recibido muchas quejas de ciudadanos del puerto que nos señalan que el puente pues está descuidado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes que lo inauguró hace ya pues este varias administraciones específicamente durante el sexenio de Felipe Calderón pues nos dicen que el puente pues está abandonado efectivamente este podemos ver en esta parte el barandal metálico que se encuentra pues oxidado se ve que no ha recibido ni siquiera pintura desde que pues entró en funcionamiento. La estructura de concreto pues tiene varias rajaduras. Hemos hecho un recorrido desde el principio hasta aquí al lado de la zona industrial de Yucalpetén donde se observan pues varias rajaduras, varias rajaduras, varias grietas en la superficie de rodamiento, señales en mal estado y pues definitivamente aquí los usuarios, los propietarios de marinas, propietarios de astilleros y de plantas congeladoras pues piden que la autoridad intervenga para darle mantenimiento a esta imponente obra que sin duda pues vino a ser un detonante para la economía de la zona pero que pues también costó muchos millones de pesos que pues hay que conservarlos para que dure más al servicio de la comunidad yucateca. Cabe mencionar que la inauguración de este puente tuvo lugar en el año 2009 a cargo del entonces presidente de México Felipe Calderón Hinojosa para cortar el listón y dar por terminada la infraestructura que tuvo un costo de 175 millones de pesos. De esta manera se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan los desperfectos con los que cuenta el puente de Alpeten que a su vez conecta distintos puertos como Progreso, Chelem, Chuburna y Telchac. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.